Ya empieza como el perro y el gato, patrocinado por Memforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. ¡Gracias! 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 Sí, 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 justo igual que ella. 608-354-383 es el número al que podéis llamarnos, conectar, mandarnos WhatsApp, lo que os apetezca, en esta media hora en la que pasaremos un buen rato. ¡Gracias! A mí lo que me indigna y que sería mucho más cómodo y mucho más elegante y mucho más funcional es que todos aquellos que trabajan en la política tuvieran que haber estudiado y formarse de alguna forma igualitaria. Es decir, usted quiere ser presidente del gobierno, ministro, quiere ser alcalde de una población, consejero, me parece muy bien, tenga usted unos estudios básicos y algún idioma para que usted pueda hacer su trabajo de forma correcta. Lo que es absolutamente impresentable es que tengamos a informados escasos o nulos llevando el ritmo del país. Es vergonzoso, se puede hablar de lo que se quiera, se puede decir lo que se quiera, pero desde luego lo que es asqueroso es que toda esta gente, un gran porcentaje, no tengan estudios ni cualificación para llevar un país. Y encima se permiten el lujo de insultarse, reírse, mofarse, mandarse besitos. Estos son los que tienen que hacer algo por nuestros queridos animales. Bueno, sigamos rezando y con el mazo dando. Enhorabuena por el programa, nos morimos en la risa con vosotros. ¡Hala! Bueno, esperemos que la muerte sea transitoria. 608-354-383 y este fin de semana estamos buscando, querido, querido Cortés, a una familia de pequeños saurópsidos escamosos. Unos reptiles de los cuales se conocen unas 161 especies diferentes. Es correcto, y los más pequeños de la familia, que son los brookesia, miden 2,9 centímetros de largo. Pero, sin embargo, los grandotes de la familia, que son los Calumna Parsoní, llegan hasta los 80 centímetros. Fíjate qué diferencia de los brookesia a los Parsoní, 2,9 a 80. Pues las madres saben que decís esas cosas en la radio. Sí, 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 Parsoní. Eres una Parsoní. Famosos por su capacidad de cambiar de color, algo muy de moda también en el ámbito político. Hombre, lo hemos visto hoy. También famosos por su larga y bífida, no, no, bífida no, su larga lengua, que utilizan para cazar a sus presas. Algo también muy de moda en nuestro ámbito político. Como elperroyelgato.es y ya sabe qué animal estamos buscando. Es correcto. También puedes utilizar el 608-354-383 si quieres ponerte en contacto. Todo esto para llevaros un maravilloso premio de parte de... ¡Main for Sun! Sí, señor. ¿Sabéis de qué os quiero hablar hoy? Porque yo se lo estamos dando a Lani, que tiene ya una edad, ¿vale? Y le estamos dando el complemento nutricional líquido para perros y gatos de edad avanzada. Esto es cierto, o sea, la gente dirá, claro, Carlos dice que se lo están dando a la Lani. ¿Condoprotectores? No, 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 esto es un complemento nutricional. ¿Sabes qué lleva? Muy interesante, lleva ginseng, equinacea, vitaminas. Muchas del grupo B, por ejemplo, lleva B1, B2, B6 y B12 y también lleva taurina. ¿Sabes para qué sirve este producto, querido? Para la resaca. No, para ayudar a mejorar el rendimiento físico y la capacidad de resistencia, aportando energía y vitalidad a los animales, senior, a los mayorcentes. Indicado para perros y gatos de edad avanzada. Un complemento nutricional líquido de Men for Sun para perros y gatos de edad avanzada. MenforSun.com Hola, muy buenas. Deciros que me encanta vuestro programa. Estoy encantada de escuchar cómo defendéis a los animales. Y voy a presentaros por una foto que os voy a mandar a mi pareja que tengo. Un saludo. 608-354-383-WhatsApp. Hola, quería haceros un breve comentario acerca de los petardos y artilugios pirotécnicos en general. Es el tema. Deciros que, creedme, está muy bien regulado. Lo que ocurre es que siempre se escapa algo. Es la Guardia Civil, la intervención de armas, quien se encarga de su control. Y que se vendan de vez en cuando sin control, pues es que es imposible. Es imposible porque por todos los lados, en los chinos, en todas partes. Pero, de verdad, está regulado y el papá de mis hijos es interventor de armas, vamos, os lo digo con conocimiento de causa. Están en ello. Están en ello, de verdad. Y ojalá no existiera ninguno. Pero a la gente le gusta. Una lástima. Ya, hay gente que le gusta también pegarse. Bueno, un saludo y muchas gracias por escucharme. Sobre todo gracias por la información directa y fidedigna, que es lo más importante. A mí la impresión que me da, que puede ser todo lo regulado que quieras, pero es que se lo pasen un poco por el forro de la zona intragobruteal, ¿no? Sí, pero ¿sabes cuál es el problema? El problema a mí es, dice, está regulado. Puede haber mil leyes, mil regulaciones, pero luego tiene que haber persecución de los problemas. Es decir, si hay sitios donde se venden de forma ilegal petardos, pues actúese. Si no hay suficiente personal para actuar, pues, señor ministro del Interior, querido, ponga usted más recursos, pero de una santa vez. No decirlo. Háganlo. No es una cuestión de decir, hay un problema, está regulado, pero es que tal, estamos en ello. Que no lo digo por la oyente, por Dios, con todo el cariño. Lo digo por la realidad. Que es que leyes, el papel aguanta mucha escritura, pero luego lo que pone en el papel hay que hacerlo cumplir. Y para hacerlo cumplir hay que tener personal. Y personal en las fuerzas de seguridad, desgraciadamente en este país, son más bien tirando escasas. 608-354-383. ¿Quieres algo, Bea? Aparte de cambiar los micros de sitio. Ah, cambiar los micros de sitio. Vamos con Iván Cortés. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué me traes hoy? ¿Qué pasa? Pues mira, te voy a leer una cosita, ¿vale? Una cosita. Vamos allá. Tiene mucho que ver con lo que estamos hablando de los petardos. No son petardos, pero también hacen mucho daño, sí. Pues mira, la pasada noche vieja salió ardiendo la casa de los simios del zoo alemán de Krefeld. Chimpancés, orangutanes, titíes y dos viejos gorilas muertos. En total, 30 animales murieron calcinados. Una mujer de 60 años y sus dos hijas adultas, haciendo cosas de chiquilla, lo hicieron sin querer. Si ellas llegan a saber lo que iban a formar este año, no hubieran celebrado ni la fiesta. Su única intención era pedir un deseo. Y para ello, habían comprado en Internet unos farolillos de papel maché que se elevan con el calor de la llama de una velita. Una racha de viento y el farolillo en cesta de tres puntos dentro de la estructura de los monetes. En esa zona está prohibido tirar farolillos, pero ellas dijeron que no lo sabían. Cuando vieron las noticias, se sintieron tan culpables al ver los cuerpos quemados de los simios, que parecían humanos, que decidieron entregarse a las autoridades. Ger Hoffman, al frente de la investigación policial en el estado de Renania del norte de Westfalia, consideró valiente el comportamiento de las presuntas culpables por haberse entregado. Podrían ser condenadas hasta cinco años de prisión. Y da un poco de cosita, porque imagínate que el deseo que habían pedido esas mujeres era calefacción para todos los simios y el deseo se les cumplió demasiado fuerte. Ha sido una tragedia, sobre todo para los que conocían a cada uno de esos individuos y compartían el tiempo con ellos, todo por una tradición. Si quieres pedir un deseo, mira al cielo y espera que pase una estrella fugaz antes de encender el mechero. ¡Qué burros somos, Cortés, tío! ¡Qué tontería hacemos! A veces sin querer. No, ya, pero vamos a ver, sin querer, queriendo, como digo yo. A ver, hay pequeñas prácticas, esto de los farolillos, que queda muy bien en las películas y tal, que ves cienes y cienes de farolillos ascendiendo al cielo y queda precioso. Pero claro, si un farolillo de esos cae en un sitio luego y lo incendia... Pero vamos a ver, si tú enciendes una llama, esa llama puede luego quemar otra cosa. Hombre, en México hay una tradición también que es muy bonita, a lo mejor se tiene que tender a perder porque son muy contaminantes, que es amarrar un globo, el deseo, la carta de los reyes magos y soltarla para que llegue al cielo y la recojan los reyes. Pero ese globo, cuando termine de desinflarse, pues caerá en medio de un campo y será plástico fuera de sitio. Claro, pero es que estamos todo el rato con eso. Y luego, por favor, yo estos días con el tema de los incendios de Australia, aparte de que tengo familia allí y lo paso francamente mal y están bastante... El tema es muy serio. Están hablando de que han muerto ya 500 millones de animales. Bueno, han muerto muchos más. Desgraciadamente parece que los animales no cuentan en estos desastres naturales. Pero ahí están. Esa fotografía que yo creo que hemos visto todos los que hemos querido ir en revés. Que al principio yo no sabía ni qué era, pensaba... Un cangurito. Pues decía yo, ¿será un koala? ¿Será una cabra? ¿No? Era un canguro chiquitito. Un canguro achicharrado en una verja, pues el pobre intentaría huir, se quedó ahí enganchado y murió quemado. Tenemos que pensar que en los desastres naturales nuestros compañeros de viaje, los no racionales, también sufren y también mueren. Yo sube hace tiempo en un incendio parecido en Canarias, después de que hubiera terminado y vi los caballos calcinados, cómo quedó el campo y realmente era como estar en el infierno. Es horroroso, es horroroso. Pero bueno, que tengamos presente que no estamos ante una patraña, que el cambio climático existe y que está haciendo estragos gracias a la intervención del hombre, que siempre ha sido jorobar todo. 608-354-383-WhatsApp. Hola, como el perro y el gato. Como nunca me coges el teléfono, pues yo os cuento el chiste por WhatsApp. Y ya está. A la porra. ¿Qué le dice una gallina policía a otra gallina policía? Ahí lo dejo. Llamarme. ¡Qué morro! Eh, pues vamos a tener que llamarlo porque yo no lo sé al final. Llámala ahora mismo, por Dios. Pillao. Yo sí quiero deciros algo muy importante, sobre todo para vuestro bolsillo y para el bienestar de vuestros animales de compañía, porque os podéis llevar un 15% en accesorios canjeando el cupón ZOOPLUS15. ZOOPLUS15. Al hacer tu pedido en ZOOPLUS. En exclusiva para nuestros oyentes, consigue los regalos de Navidad más divertidos para tu mejor amigo, los regalos de Reyes, o equípalo para la temporada invernal, que queda un rato. Más de 10.000 artículos te esperan en ZOOPLUS.es. Los Reyes han dejado también un regalo para tu peludo, porque aparte del cupón de descuento, si tú canjeas el cupón al loro, que esto es un regalazo, perro-reyes o gato-reyes, al realizar tu compra, te enviarán tu regalo. Tenemos muy buenos fratos, como el perro y el gato. Dime, Ramos. Nada, yo quería contar una cosita muy breve. Hola, soy Noelia, y esta es mi sección. Oye, ¿no habíamos quedado que yo hacía Noelia? ¿Por qué me metéis a Beatriz ahora? Porque Beatriz seguramente le hayan mandado algo importante. No, a ver, quiero contar una cosita muy breve, una cosa que sucedió ayer por la tarde, muy cerquita de donde yo vivo. Pues un pastor que estaba con sus ovejas, que además le vimos cuando veníamos de la radio, tuvo la mala suerte de que el burro que la acompañaba se cayó en la cuneta de la carretera que transcurre, en este caso, entre Fuentes y El Casar, que es una carretera bastante concurrida, con muchos accidentes. La gente que lo vio, que pasaba por allí, llamó varias veces al 112. Hasta 45 minutos después no se puso en contacto con ellos los bomberos para ver dónde estaba el animal que se había caído a la cuneta y estaba panza arriba. Gracias, yo desde aquí quiero dar las gracias a todos esos vecinos que consiguieron solucionar el asunto a pesar de la poca ayuda que recibieron en este caso de quien corresponda. Lo bonito de todo esto es que incluso niños estuvieron allí sacando, imaginaos, un equido, un burro que no pesa 30 kilos, ¿no? Entre todos consiguieron sacar el burro de esa cuneta, incluidos niños. Así que nada, agradecer a toda esa gente que paró el coche, mucha gente pasó de largo, pero otra mucha paró el coche y ya incluso los más pequeños estuvieron ayudando a ese animal. Yo creo que nos tenemos que quedar con eso. Hombre, yo creo que hay muchísima más gente buena que mala y hay muchísimas personas profesionales, verdaderamente profesionales, como nuestras fuerzas de seguridad, que les encantaría acudir a donde tienen que acudir. Lo que pasa es que si hay dos para 190, pues lo tienen complicado. Volvemos a lo mismo. A lo mejor si algunos robaran menos y otros utilizaran el dinero para tonterías y saldría más que de sobra para pagar a quien hay que pagar. Ya, pero en este caso es verdad que, pues bueno, estaba muy cerca de la población del Casar, donde hay guardia civil que seguramente no pudieron acudir porque no tienen personal suficiente, pero 45 minutos, sin que se personara nadie. En una carretera, que ya no estamos hablando del pobre animal, sino una carretera que no tiene arcen, que estaba, yo la veía desde casa, parada, literalmente. Sí, sí, Bea, pero lo que quiero decir... Oye, que no solamente está en riesgo la vida del animal, sino también hay un riesgo de accidente. Por supuesto, pero volvemos a lo mismo. Que no es la primera vez que muere, por desgracia, que hace un tiempo murió una chica de 17 años en esa carretera atropellada que se dieron a la fuga. Que no es la primera persona, ni seguramente será la última que fallezca en esta carretera. Pero escúchame una cosa, volvemos a lo mismo. Es falta de personal en la mayoría de los casos, no falta de intención. Si hay un aviso de que sucede algo, si hay otro aviso de que sucede algo, si hay mogollón de avisos y no hay persona suficiente, pues evidentemente los tiempos se distancian y el riesgo es del que lo padece, ¿vale? Entonces, volvemos a lo mismo. Que si no robaran tanto a algunos, habría dinero de sobra para pagar todas las necesidades reales de este país. Porque aquí la gente manga y viva España, nunca mejor dicho. 608-354-383, unos consejos y volvemos y nada de nada de nada. Entre plato y plato, como el perro y el gato. En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con CeroVision. Y hoy lanzamos Guardian, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardian, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 945-4545. Gracias a Aldava, me siento protegido. Gracias a Aldava, viviré acompañado. Gracias, Aldava soy. Fundación Aldava, ayudando a cuidar a los más vulnerables. Envía Aldava al 28014. Coste del mensaje, un euro con veinte. Donación íntegra para la Fundación Aldava. Onda Cero. Se nota que nos gusta el deporte. No se la va a llevar Miquel Garzava al topa. Escenario de una nueva cita crucial en la historia de nuestro baloncesto. En la última vuelta, la parte final de la carrera, son 12 curvas. Y nos gusta analizarlo con los mejores. Ahí está todo el equipazo de comentaristas. Jorge Valdano, Bernd Schuster, Gerard López, Abel Resino, Martín Vázquez, Santi Segurola, Enrique Ortego, Jika Craiobeanu, Manu Sarabia, Pablo Blanco, Cayetano Ross y nuestros especialistas. Sábados a las tres y media de la tarde y domingos a las tres. La vida en 90 minutos en Radio Estadio. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Hola, buenas tardes y feliz año para todos. Pero sobre todo, feliz año y desearles una mejor salud a todos los animalitos abandonados en el retiro que la están pasando muy, pero muy mal. Un saludo y felicitaciones por el programa. Adiós. Muchísimas gracias, tesoro. Y sí, hay muchos animales que necesitan ayuda. Hay mil tipos de formas de ayudarles. Y también nunca olvidemos que desde este programa no tenemos diferencia para los seres vivos. Todos tienen derechos, todos sufren y todos requieren nuestro cuidado y nuestra preocupación. Otra cosa es que se lo proporcionemos. Si os parece, vamos a escuchar a alguien que seguramente se enfrente con valor y arrojo al concurso express. Nos vamos a Palencia. Jesús, buenas tardes. Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Estamos en Vallecas? ¿Estáis en Vallecas? Pues está bien, han pegado un salto grande. Esto es Vallecas, esto es Vallecas. Buenas tardes, familia. Vallecas, Madrid. Ya sabía yo que Palencia no existía. Sí, hombre, sí existe, sí existe. Palencia, incluso Valencia también, es impresionante. Bueno, vamos a ver, escúchame una cosa, Jesús, estás solo o acompañado. Con humanos yo solo, con familia perruna tengo dos. Dos. Un no adoptable, que se llama Cano, y un cocker que se llama Nerón. ¿Cano y Nerón? Sí. Qué bueno, tío, me ha encantado. Que cunda a lo de inadoptable, de verdad. Sí, 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 hace falta, hace falta, porque vaya, vaya. No digo más. No, yo creo que hay determinadas cosas que nos provocan tanto malestar que al final puede ser penal, lo que digamos. Por eso, por eso, mejor callarnos. Hay que tener prudencia. Bueno, Jesús, pues con Cano, con Nerón y desde Vallecas, no Palencia, vamos con la primera pregunta del concurso express, que es la siguiente. Nos gustaría que nos dijeras el nombre de cinco animales, de cinco animales que sean verdes. ¿Una oruga? Pero verdes de color, o sea, no que tengan una actitud ante la vida. Green. Ey, perdón. Dime. ¿Una oruga? Una oruga, sí, correcto. ¿Una oruga verde? ¿Una rana? Una rana verde, sí. ¿Una serpiente? Una serpiente verde, sí. ¿Una libelula verde? Una libelula verde. Y el canguro, que aquí últimamente la miten para todos. No, hombre, en esta hay muchos. ¿Otro verde? Sí, más, más, un insecto de lechuga, el canguro no, insecto de lechuga verde. Es que yo, insecto de lechuga verde. Que la lechuga... No habrá, ¿no? Más si el que se comía los relojes, que aprendía inglés. Pero escucha, algo como más evidente, uno que ve salta por los montes. Uno que salta por los montes. Kung fu, ¿no te acuerdas de kung fu? ¿Lo ves? No. Un animal que salta por los montes. Pues el canguro es lo que te estoy diciendo. Un salta monte. ¿Qué edad tienes, Jesús, que no te acuerdas de kung fu? 34. Uh, pues te acoges casi a los gustos, ¿no? Baby Carradine ahí por las dunas del desierto. ¿Te acuerdas de la música de kung fu? Un poquito. ¿Me estáis dando una alegría a ver que soy joven? Maestro, maestro, el váter da vueltas. Pequeño Sartamonte. Anda que no tenía chistes aquello, tío. Qué barbaridad. Bueno, primera pregunta solucionada por parte de nuestro querido amigo Jesús, que está en Vallecas, insisto, no en Palencia. Y la segunda pregunta es, ¿me gustaría saber el nombre de tres animales, de tres animales que puedan mirar a los dos lados de forma sencilla? O sea, sin mover la cara. Mi mujer. Qué bueno, bueno, la mía. Iván Cortés algunos... Un camaleón. Un camaleón es correcto, una buena pista para hoy, sí. Un humano, que no me dice que mire tan bien. El humano somos de vista frontal, si te fijas. Un besugo. Gracias, hombre. Está bien, un besugo tiene una vista más lateral, ¿es correcto? ¿Y uno más? Y un chihuahua no, pero... Chihuahua visco, ¿no? Que tiene un ojo para cada lado. No, el chihuahua no. Mira que hay animales, ¿eh? Con cuernos, con pelos. Claro, que miren hacia los lados, que tengan los ojos más como en los laterales. A lo mejor que coman hierba y con la boca y moviéndola para otro. ¿El qué? ¿Un vegano? Una vacita. ¡Una vaca! ¡Es correcto! ¡Sí, señor! La cabra. Sí, señor. Todos los rumiantes, prácticamente, tienen un poquito hacia los lados. La cabra estaría bien, la oveja también. Y lo último, ya lo sabes, que no es pregunta, pero es prueba. O canción o chiste sobre animales. Un chiste muy, muy malo. Bueno, como todos los que llevamos unas semanas... Si haces un chiste bueno, no te damos el premio, porque es que te saldría de la norma. Totalmente. Este es malo, malo. Venga. Van dos por la calle y le dice uno a otro, oye, tú te sabes el chiste de los camellos y le dice yo, ¿qué va? No, pues te jorobas. ¡Joder! Vamos a rir, ¿no? Pues te jorobas. No, 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 o sea, por lo menos sinceridad abunda en tu organismo, tío. Es malo, sí. Nuestro asesor... Hombre, no, vete de Vallec a Valencia, para tener un poco de coherencia con el guión y para que no te maten. Oye, Jesús, que te mandamos un premio con todo el cariño, evidentemente. Muchísimas gracias. Of course. Y nada, tío, que tengas un buen resto de fin de... Que queda todavía un ratito. Igualmente, y que os traigan muchas cosas los reyes. Bueno, yo con que me dejen seguir igual, tampoco les pido mucho más. También. ¿Verdad? Y que Nerón no queme Vallec a. Le queda poco, le queda poco. Le tiene peligro. Un abrazo muy fuerte, Jesús. Un abrazo, familia. Hasta luego, tío. Adiós, adiós, adiós. Instagram, Instagram, Instagram. Instagram, Instagram, Instagram. Si no te has cansado de vernos el careto, síguenos en nuestras cuentas de Instagram. Arroba, cpg-radio, arroba, carlos-radio-mascoteros, arroba, ivancortes-radio, arroba, ladygago-bajo y arroba, vea-mascoteros. Y tenemos que tener muy presente, queridos amigos y amigas, que nuestros animales pueden sufrir deshidratación. Esto es jorobado, porque teniendo en cuenta que un organismo de un mamífero tiene un altísimo porcentaje de agua, hasta el 80%, es una barbaridad. Pues imagínate si te deshidratas. Una pérdida de un 10% puede ser severa, grave. Una pérdida de un 15% del líquido puede provocar la muerte. Con lo cual, la deshidratación que se produce en animales que hacen deporte, en animales que están malitos y tienen diarrea, pero no tienen vómitos, en estos casos hay que utilizar productos orales líquidos que restituyan todas las pérdidas que ha sufrido nuestro mejor amigo. Y para eso existe Dogade. Dogade es algo más que agua. Es un líquido que recupera todas las pérdidas que ha tenido tu animal durante esos procesos estresantes. Sea ejercicio, sea diarrea, sea un animal anciano, un cachorrete, que necesiten rehidratación. Dogade. Puedes encontrarlo en mascoteros.com. 608-354-383-guasap. Hola, soy María. Yo tenía un perrito que era un yosai y hace dos años se murió a causa de una taquicardia que le produjo el tema de los petardos. Es terrible porque no se acuerdan, aparte de los mascotas, también hay el tema de los enfermos, de los bebés y de los ancianos. Yo tenía una niña que murió desgraciadamente y hace tres años tenía un cáncer terminal. La pobre sufría mucho con estos ruidos. Pero ya ves, a la gente le da igual por lo que se ve. Si la comunidad de Madrid lo prohibiera, quizás sería diferente. Porque curiosamente, en las ordenanzas municipales de cada ciudad, por lo menos en Madrid, está prohibido. Pero nadie hace caso. Y como los alcaldes se lo pasan por ahí, pues mira qué bien. Gracias. Totalmente de acuerdo, cariño. Si es que esto es alucinante, era lo que comentábamos antes. Nos llamaba esta oyente para decirnos que el tema está totalmente legislado. Además, nos lo dice con total fiabilidad y seguridad. Pero bueno, volvemos a lo de antes. Una cosa es que las cosas estén legisladas y otra cosa es que la gente las cumpla. Y generalmente, la gente se escapa o nos escapamos de determinadas cosas, pues porque no hay suficiente gente controlando. Y es así de sencillo. Tiene que haber suficientes médicos en los hospitales. Tiene que haber suficientes profesionales en todos los sitios. Y tiene que haber muchas fuerzas de seguridad del Estado para que tengan que hacer cumplir todas y cada una de las normas que están escritas. Porque ¿para qué vamos a hacer leyes si luego no se cumplen? Esto es muy fácil. Pues habrá que apretar los presupuestos del Estado para las cosas necesarias y dejarse chorradas para que tengáis una pan nuevo cada vez que os metéis en el Congreso. Vaya chorradita. Cogeros el viejo leche y actualizarlo. 608-354-383. Vamos a ver quién ha sido uno de los cientos de miles de personas humanas que han acertado el animal que estábamos buscando en este fin de semana. Hola, buenas tardes. Después de la mañana que llevamos de horror, escucharos a vosotros es un aire fresco y agradable. Esos animales están en una jaula de oro y además los mantenemos como podemos. Ah, y por cierto, tenéis que modificar. Yo creo que el animal del que estáis hablando, los que tenemos nosotros en el Congreso, miden más de 80 centímetros, incluso llegan al 1,90, pero siguen siendo lo que son camaleones. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Sí, señor, estábamos buscando indudablemente al camaleón. Y sí, indudablemente hay muchos que no tienen ningún tipo de formación política, pero se dedican a la política. Y ahí están, tan majos ellos. El camaleón era el animal que estábamos buscando. Oye, Carlos, de aquí, ven la escaleta, pone que me irá a mi sección de Noelia. Deja de hacer de Noelia, por Dios, que al final te va a dar un cayote cuando salgas por la puerta. 608-354-383, gracias por acompañarnos. Nos vamos a despedir, que es elegante. Men for Sun, productos naturales de cosmética e higiene para que tus mascotas estén más cuidadas y aún más guapas, te ha ofrecido como el perro y el gato. Pues un fin de semana más que pasa. No es un fin de semana normal, es un fin de semana especial. Y bueno, yo quiero despedirme, no sin antes desear que si el martes, bueno, esta semana, porque vete a todos, a ver, estos la lían, que si hay gobierno, por lo menos que estos que van a gobernar cumplan con las promesas que han hecho y han dejado por escrito en referencia a los animales. Miedo me da porque hay una persona que es Pedro Sánchez, que forma parte del Partido Socialista, y ellos ya lo han prometido tantas veces. Lo prometió el primero, el señor González, luego lo prometió Zapatero, y ahora lo promete el señor que está de interino. ¿Nos lo creemos? ¿No nos lo creemos? Bueno, en breve lo sabremos. Lo que sí que os puedo asegurar es que nosotros estaremos para intentar que suceda. Hasta el fin de semana que viene. Gracias, David, gracias, Beatriz, gracias, Iván Cortés, compañero. Hasta la semana que viene. Gracias, Enrich. De nada, despídete también de Noelia. Gracias, Noelia. Adiós, Noelia. Y adiós a todos.